Hola chicos como están? Sean bienvenidos a un nuevo video Antes que nada chicos quiero decirles porque no he estado subiendo videos estos días Y ha sido por el hecho de que no tenía internet chicos Y pues ahora ya tenemos, yo tengo internet más que nada Y pues ya saben que me llegaron todos sus comentarios He respondido a todos ustedes Y pues casi la mayoría de ustedes chicos me decían esos tipos de comentarios como acá van a ver De Carmen creo que dice Que dice a mi no me deja escribir Y así igual como esa chica ha habido varios comentarios de ustedes que me decían lo mismo Y bueno este he decidido hacer este video chicos A darles todos los consejos y tips para que ya este va a ser el método definitivo Con semana que sigue chicos comenzamos con este video Y bueno chicos en el primer tip que te voy a dar es verificar que el juego esté actualizado Y también el play juego ¿no? Para eso tendremos que entrar acá a la play store de tu celular android Vamos a entrar, vamos a buscar among us que ya lo tengo acá Vamos a presionar en el juego Y le vamos a presionar acá donde diga novedades Ahí vamos a ver donde dice novedades Este que es la versión 2021.4.12 Así nos dice pero una vez que bajamos hasta lo más bajo La última versión chicos es la 2021.4.2 Acuérdense de esa versión Esa es la última versión Y ahora chicos deben ver que acá en jugar no les salga actualizar Si les sale actualizar actualícenlo Y también vamos a buscar el play juegos Vale como ven acá el play juego lo tengo desactualizado Si te sale así chicos le van a actualizar Yo lo voy a actualizar para que vean Vamos a esperar un momento a que se actualice Y vale ya está actualizado no lo voy a abrir Y bueno esos serían los dos primeros tips que te puedo dar Que estén actualizados las dos cosas Y ahora si viene el segundo consejo que te puedo dar Tienes que tener la cuenta de Google en mayor de 18 años Ya saben que si tu cuenta de Google lo tienes Yo que se le hayas puesto tu fecha verdadera A la hora de crear tu cuenta en Among Us Pues el juego lo va a detectar como si fueras menor de edad Y así no te va a dejar crear la cuenta Tal vez te deje crear la cuenta Pero a la hora de escribir chicos no te va a dejar Solamente te va a dejar utilizar el chat rápido Es lo que no queremos Para poder cambiar chicos tu edad en Among Us Vamos a entrar en el Google Chrome Vale chicos una vez que estemos acá en tu cuenta Van a presionar acá donde el buscador Y van a buscar cualquier cosa A ver vamos a buscar imágenes Bonitas Ya y luego van a presionar acá donde está su foto de perfil Le van a dar un clip Y una vez que nos cargue chicos Ustedes van a dar acá donde diga administrar tu cuenta de Google Le van a dar un clip Van a esperar a que cargue esto Y una vez que nos esté cargando chicos Vamos a entrar acá donde diga este Google cuenta Aquí está bienvenido David nos dice Y vamos a entrar donde diga información personal Y vamos a bajar acá Y como acá donde ven a ver dice fecha de nacimiento Le van a dar un clip Y pues acá chicos Si es que tu edad por ejemplo Tú ya la has puesto que eres del 2013 Yo que sé que es un ejemplo que sea 2013 Y pues esa edad hasta ahorita sería menor de edad Pues lo que tienes que hacer es que Irte acá donde te he enseñado Y poner la fecha del 2000 para abajo si quieres Venga en mi caso mío Yo la voy a poner 2002 Y le darías acá en guardar Yo no la voy a dar porque ya creo que Es la misma fecha Yo la voy a cancelar Pero tú le darías en guardar Le voy a dar en guardar para ver que pasa Y pues ya se guardó creo Y no me pasó nada Vamos a salirnos Y pues chicos Este sería el tip número 2 Que cambies tu edad De tu cuenta de Google Al 2000 para abajo Para que sea mayor edad Y pues nada Este sería el tip número 2 Ahora sí Con el tip número 3 chicos Es verificar que estés activo En la opción del chat normal ¿Cómo vamos a verificar esto? Pues para eso tenemos que entrar al Among Us Ya habiéndote creado la cuenta Pues para crear la cuenta Ya sabes que tienes que poner tu fecha de mayor edad Y tener todas las aplicaciones actualizadas De Among Us y el Play Juegos Una vez que tengas actualizado todas estas cosas Y puesta tu cuenta de Google mayor de edad Ahora sí vas a entrar al Among Us Vale y estamos cargando acá el juego Y bueno chicos Una vez que estemos acá Entrando en nuestra cuenta de Among Us Ya habiendo ya saben Creado la cuenta de Google Cambiando lo que sea mayor de edad Y actualizando todas las aplicaciones de Play Juegos Más que nada Y el Among Us Teniendo todas estas cosas chicos Vas a poder crear tu cuenta Y una vez que entres al Among Us Vas a tener que activar esta opción En ajustes Vas a irte acá donde diga datos Y acá donde dice chat libre Pues algunos de ustedes Lo van a tener acá en solo chat Entonces lo que vas a hacer es presarle un clip A chat libre Y así vas a poder escribir Ese es el último pues método Tal vez que no lo estés activado Y por eso sea el motivo De que no puedas escribir Así que nada chicos Ya saben que si está en solo chat así O cambias un clip A chat libre Y ya está Y con esto chicos Por ejemplo Lo voy a hacer un ejemplo acá Lo voy a cambiar a solo chat Y voy a crear una partida Vale ya nos creó Vamos a entrar acá a los comentarios Y vamos a querer escribirte Presionándole No me deja escribir chicos Solamente me deja usar esta cosa de acá Que todos odiamos Saben esta cosa de acá Que no sé que como es esto Que no sé usar Y vamos a salirnos Abandonar Nos vamos atrás Vamos a configuraciones chicos Ya saben datos Y acá donde dice solo chat Le van a dar un clip A chat libre Salimos En local Ustedes lo pongan en línea Si tiene internet Vale yo lo voy a entrar acá Y vamos a entrar acá Donde en los comentarios Y ya está A ver vamos a dar un clip Ahí está Hola Aceptamos Y bueno como están viendo Ahí está funcionando el chat Le damos a enviar Y ya está Y bueno chicos Esto ha sido todo el video Ya saben que ahora si van a poder escribir De todas maneras si tienes alguna duda Puedes dejármelo acá en los comentarios Y nada yo me despido chicos Hasta un próximo video Chau chau Chau